Yo me empecé a sentir aquí trabado mi boca, la quijada, y cuando estábamos orando sentí, sentí que me subió algo aquí, y ya fue cuando lo tuve que vomitar, me provocó el vómito porque sentía que me estaba ahogando, pero no me podía mover tampoco, o sea, mis manos también se quedaron así, trabadas, paralizadas, y cuando ya vomité, y que seguimos rezando, y que seguimos, en cuanto yo escupí, yo estuve bien, yo me sentí bien, sentí mejor, mejoré, sané. Gloria a Dios, entonces recibí liberación. Liberación, ándale, me sentí que me liberé, escupí algo, no sé qué es algo, el chupón está en la mesa. Gloria a Dios. Entonces, durante tu oración, ¿qué has sentido cuando hemos orado? Pues primero eso que se me trabó aquí mi quijada, y no podía mover, pero la necesidad de escupir, de vomitarme, de algo que me estaba saliendo de aquí, de mi estómago. Cuando ya yo lo vomité y lo escupí, yo me sentí bien, yo estuve bien, yo me sentí mejor, y las lágrimas, pues fue también, no sé, todo junto. Entonces, damos toda la gloria a Jesucristo. Así es, Gloria a Dios. Amén. Gracias por mi sangre.